El consistorio torrijeño hace balance sobre las obras acometidas mediante el Plan E. En la ejecución de las mismas se ha primado su pronto inicio y la finalización antes de las fechas establecidas. En total son 21 las obras acometidas adjudicadas la mayoría a empresas de la localidad. Se ha cuidado el tejido empresarial torrijeño y por ende el empleo. Jamás se había contado nunca tanto con los empresarios de Torrijos como este equipo de gobierno está contando con ellos. Tan solo una mera muestra de 21 obras del Plan Estatal, 18 han sido realizadas y adjudicadas a empresas de Torrijos. Las obras menores del Plan E ya están terminadas como rotondas, pavimentación o alumbrado. Las de mayor envergadura van a buen ritmo destacando la pronta finalización del Parque Arcos de Toledo, el Parque de la Cava Baja y las obras del Cerro Mazacotero, según palabras de Naranjo, que se ha defendido además de las acusaciones por parte de la oposición municipal. Lo único que mueve al Grupo Socialista es la crítica destructiva de legitimar por sistema cualquier decisión que se tome sin reflexionar o analizar los motivos o criterios que puedan haber llevado a tomar dichas decisiones. Obra tras obra, el Grupo Socialista se ha dedicado a desatar críticas infundadas sobre las mismas. Las obras de la Avenida del Pilar llevan tres semanas de ejecución y la futura Plaza de los Descubrimientos aún está en trámites.